Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Muchas felicidades, querido hermano Ulises, gozo, serenidad, bienestar y bendiciones. Te deseamos muy de corazón, todos y cada uno de los presentes y también los hijos de la Iglesia que peregrina en Mexicali, tu antigua diócesis y en toda esta amada Arquidiócesis de Hermosillo. Felicidades. Te bendigo y te alabo por mis 50 años de sacerdote. He sido muy feliz y quiero vivir así el resto de la vida ministerial que quieras conceder. Mi súplica la hago llegar a ti por intercesión de la Santísima Virgen María. Desde niño mi madre me enseñó a quererla e inculcó en mi corazón, cariño y devoción hacia ella. Amén. Que Dios se los pague. Soloelimparcial.com te da más plataformas, más interacción y más innovación. Somos la vía directa para estar informado las 24 horas. Visítanos en elimparcial.com y síguenos en nuestras redes sociales. Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com No olvides descargar nuestra aplicación.